El día de hoy vamos a estar viendo una excelente oportunidad que tenemos en la plataforma de Binance para realizar lo que es staking o ahorro flexibles de criptomonedas y en este caso es con el Binance USD o la stablecoin que tiene Binance y vamos a ver cómo podemos ganar una tasa anual del 10% guardando criptomonedas. Dicho esta presentación, antes de empezar con el procedimiento que va a ser muy pero muy fácil que lo entiendas te quiero traer un poquito de historia de lo que ha pasado últimamente creo que si estás en lo que es el mundo cripto, estás enterado de todo lo que pasó en el ecosistema de Terra Luna y con su moneda estable, no solamente la criptomoneda Luna se vino al piso sino también lo que es el dólar estable que ellos tenían, el UST ¿Qué pasó? Para hacértela en pocas palabras, las dos dejaron de tener casi valor muchos habían invertido en staking de lo que era UST, moneda estable en paridad con el dólar porque ofrecían en ese momento lo que era un 20% Binance desde un principio y más que nada lo que es el CEO TZ que aquí tengo lo que serían sus tweets, por si no los conocen, él es el CEO de Binance nunca estuvo de acuerdo con todos los planes que están teniendo en lo que es el ecosistema Luna de salvación para los inversores, entre comillas te lo quiero mostrar y cómo es que con esto que estamos viendo de los ahorros es una parte, por así decirlo, de Binance de ponerse manos a la obra e intentar que el mercado cripto, personas como tú, como yo volvamos a tener confianza en este tipo de productos obviamente el primero era ofrecido por una criptomoneda ajena a lo que es Binance y por eso creo que también ellos, pensando en general en lo que es el ecosistema nuevamente repito, personas como tú, como yo bueno, poder brindarle al usuario nuevamente confianza a la hora de invertir en criptomonedas entonces, para platicarte un poco qué ha pasado quizás esto ya lo has visto muchas veces en otros canales o en sitios de noticias cuando se proponía cómo salvar este Terra haciendo lo que sería este Luna 2.0 o Terra 2.0 ok, este BCC fue bastante claro, ¿no? dijo, en mi opinión personal no es un consejo financiero esto no va a funcionar la bifurcación no le da ningún valor a la nueva bifurcación esto es una ilusión no se pueden anular las transacciones después de una instantánea anterior tanto dentro como fuera de la cadena intercambios, ¿no? como en el caso de Binance donde está todo el Bitcoin que se suponía que se usaría como reserva, ¿no? la propuesta era bastante simple, ¿no? bifurcar la cadena de Terra una instantánea de todas las tenencias antes del colapso y proporcionar a los nuevos holders con Luna 2 crear una nueva cadena mejor, Luna 2, UST 2 pur para pagar la viaja UST y seguir construyendo entonces Binance, perdón, entonces CZ fue bastante claro que para él no le convencía esta idea en otro de los tweets enseñaba cómo incluso lo que es la propia Binance perdió muchísimo dinero muchísimo dinero en el que ellos tenían holdeando 15 millones de Luna y que después no valía casi nada ok, llegó a valer casi cero literalmente este, los 15 millones de Luna en lo personal, aquí en directo mostré en el momento que valía cero llegué a tener 19 millones de Luna básicamente lo que tenía Binance y eso no valía nada valía, si no mal recuerdo, 30 dólares o sea que está bastante, bastante grande lo que perdió incluso Binance, ¿no? no estamos hablando de personas particulares aquí sino de un intercambio ok y hoy ha tuiteado esto que me parece también muy interesante también un poco con lo que era el primer tweet de no estar de acuerdo con el salvataje que le quieren hacer entre comillas nuevamente a lo que es el ecosistema de Terra que ellos están ofreciendo ok la cadena ofrece otros salvavidas a los proyectos del ecosistema Terra BNB, ¿no? la Binance Smart Chain está invitando acá viene este artículo de hecho lo puedes leer ahí está bastante bueno Binance le dará la bienvenida a la migración y ofrecerá soporte a proyectos del ecosistema Terra Luna luego del desmoronamiento de este mes de la plataforma de finanzas descentralizada y su moneda estable algorítmica básicamente todos los proyectos estaban en lo que era el ecosistema Terra Luna que quieran migrar, mejor dicho a lo que sería la Binance Smart Chain le van a dar la bienvenida ok y van a contar obviamente con el apoyo, ¿no? entonces esto me parece bastante bueno y ahora sí a lo que veníamos al video, ¿no? quise hacerte esa introducción contarte un poco qué ha pasado porque para mí es muy importante que lo entiendas aparte de lo que ahora si a ti te parece bien invertir en esto o no invertir bueno, platicarte ¿cómo funciona esto? obviamente tienes que tener una cuenta de Binance está bastante simple ok una cuenta de Binance vas a ir a su pantalla principal como estás viendo y vas a ir a la opción de Earn o de ganar entras aquí, Binance Air entras a esa opción y acá vienen diferentes opciones que tú puedes tener para comenzar lo que serían tus ahorros dentro de esta plataforma lo mejor de todo que tienes que puedes ir aquí a la opción de ahorros como estás viendo ganancias estables sin comisiones entras en esa opción y es donde te va a entrar a la ventana que estás viendo al principio del video hay diferentes opciones aquí son ahorros flexibles tú puedes tener tus criptomonedas en lo que es Binance retirarlas en cualquier momento eso está buenísimo no es ahorro bloqueado o sea que tú tienes que poner tus criptomonedas bloquearlas por un mes tres meses las que sea no puedes ponerla 15 días 10 días lo que sea ¿qué tasa te están dando de ganancia? 10% anual para hacerte la matemática bien simple tú si hoy pones lo que sería 100 dólares en el transcurso de un año vas a tener 110 dólares simple 10% anual obviamente que cada día te van a ir pagando un porcentaje ¿no? ese 10% divídelo en 365 y te va a dar exactamente el porcentaje que ganarías día a día es flexible como estás viendo puedes poner y retirar cuando quieras esto me parece buena idea el Binance USD está respaldado ¿ok? por lo que he estado averiguando en lo que es moneda fiduciaria ¿ok? entonces está bastante bien y obviamente es la moneda estable de Binance no es tan riesgosa perdón la risa pero no es tan riesgosa como el UST ¿no? lo que le pasó el último mes de tener parida con el dólar a no valer casi nada pues aquí tenemos un caso de una moneda que está respaldada por uno de los intercambios más grandes y para ponerla simple ¿no? si llega a colapsar esta moneda pues colapsa todos los mercados de la criptomoneda o sea que hay bastantes intereses o personas preocupadas de que no le pase nada al Binance USD pero fuera de bromas vamos a suscribirnos te voy a mostrar cómo se hace miren la opción es flexible miren yo justo tengo este 100 Binance USD voy a poner los 100 los 100 perdón ok entonces miren acá me dice cuánto ganaría por día ok 2 centavos de dólar pero entendemos que estoy poniendo 100 dólares nada más ¿no? ahora imaginemos que pones 1000 dólares ganarías 20 centavos por día etcétera etcétera está bastante está bastante clara acá la cuenta que se te hace te dice a partir de qué momento va a empezar a contar hoy 19 que estoy grabando el video a partir de las 19 horas empieza a contar lo que es el interés y día a día te va llegando las ganancias a tu cartera a tu cuenta spot tienes la opción si quieres esto de que esto se vuelva a reinvertir en la misma cartera o de dejarlo aparte eso da igual aquí le vas a dar en he leído y acepto los términos le vas a dar en confirmar como estás viendo y así de simple ya nos suscribimos y ya podemos comenzar a ganar con lo que es esta este con esta iniciativa que nos está presentando lo que es Binance en el caso de que quieras retirar lo que acabas de guardar lo estás necesitando por alguna acción bueno vienes aquí Binance earn nuevamente como estás viendo esperamos unos segunditos y aquí donde dice cuenta tú haces clic ahí te va a mostrar en los productos que tú estás en Binance earn yo por ejemplo tengo lo que son Axis y tengo lo que viste aquí los Binance USD si quieres que sea una autoinversión simplemente aquí haces transferencia automática y cada vez que vas ganando obviamente te pasan obviamente lo que serían los ahorros flexibles como estás viendo y en el caso de que quieras retirar vienes aquí a canjear le darías en la opción de canje canjea rápido he leído y le vas a dar en confirmar probablemente ahora ah bueno me pone la cantidad pensé que me iba a dejar porque recién lo había guardado pero bueno le vas a dar en confirmar y ahí podrías retirar si en algún momento tienes la necesidad de usar lo que serían lo que tú tenías en los ahorros ahora sí espero que esto te haya gustado creo que es una manera ahora sí creo que es una manera segura de que quizás estás entrando en el mundo de las criptos quieres hacer entre comillas un staking como estás viendo aquí de empezar a guardar ahorrar y obtener ganancias con tu criptomoneda creo que esta es una excelente opción finalmente no me queda más nada que decirte que muchísimas gracias por haber venido a lo que es el video si te gustó mismo no te olvides de ayudarme con tu like es muy importante para mí también que te suscribas al canal actives la campanita si youtube se encarga de avisarte cuando yo traigo videos relacionados obviamente con el mundo cripto con el mundo de la minería y nuevamente no me queda más nada que decirte que muchísimas gracias por haber venido nos vemos en un siguiente video hasta la próxima bye bye chau chau se cuidan bye bye chau